¡Tonto, despierta! Sí, despierta, tontuelo. ¡Nana! Muy bien. A ver, despierta nuevamente. ¡Oh, no! ¡Me agarró! ¡Me descubrió! ¡Buenas noches! Oye, ¿me quieres agarrar el cohete? ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Vamos! ¡Oye! ¿Qué sucede? ¡Mi cohete! ¡No! ¡Oh! ¡Esos autos me encantan! ¡Hola! Muy bien, ahora es mío. A ver... ¿Dónde está el auto? Tengo una idea. ¡Vamos! ¡El auto explotó! ¡Vaya! ¡Pero qué calor hace aquí! ¡Wow! ¡La temperatura está que arde, viejo! ¿Qué es esto? ¿Un poco de aire? Sí, es un poco de aire, ¿cierto? ¡No! ¡No, detente! ¡No! ¡Tengo mucha hambre! ¡Me comería! ¡Me comería esta nube! ¡Sí! ¿Qué haces? ¡Muere! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Me está quemando! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Oye! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡No! ¡Nos seguimos quemando! ¡Y nos vamos a morir! ¡Esto es un asalto, idiota! ¡Dame el dinero! ¡Muere! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! ¡Muere, maldito! ¡Sí! ¡Muere! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Qué sueño tengo! ¡Está haciendo mucho calor! ¡Porque me estoy quemando! ¡Vamos! ¡Un poco de hielo! ¡No! ¡No funciona! ¡No! ¡Me estoy muriendo! ¡Ah! ¡Oye! ¡Pero cuánto frío está haciendo! ¡Ayúdenme! ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ahora me voy a quemar! ¡Qué idiota! ¡Oh! 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 ¡Está haciendo mucho frío! ¡Un poco de calor no me haría mal! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ahora hay mucho calor! ¡Y me estoy quemando! ¡Oh! ¡No me muere! ¡No me voy a quemar! ¡Uah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.